hola cómo están bienvenido al mundo de las plantas en esta ocasión vamos a trasplantar este cautus a esta materia de cemento es una materia hecha con cemento y toalla en otros vídeos posteriores les voy a enseñar cómo se hace que necesitamos para este para el trasplante de este cautus necesitamos tierra adecuada para las suculentas yo en este caso uso mi propio sustrato mira acá como lo pueden ver tiene arena gravilla mona granito y tierra tierra negra tierra de vivero entonces que necesitamos para empezar necesitamos ponerle acá yo le tengo una rejilla para que no se me salga el sustrato esta rejilla estaba en el fondo y necesitamos ponerle drenante material drenante en el fondo de la matera entonces en este caso yo utilizo gravilla mona o granito como pueden ver acá está la que yo utilizo para ponerle en el fondo de de la matera pero en este caso voy a utilizar este dos cautos traen acá este tipo de piedrita en este caso yo voy a utilizar esta piedra para el fondo si en caso necesito más utilizó la gravilla mona entonces vamos a empezar a poner a sacar esta piedrita y acá voy a mover esto por acá y voy a sacar la piedrita de ahí la matera yo creo que por ahí ya está ya salió entonces voy a adicionar la piedrita al fondo de la matera para que no se me corra la rejilla de drenaje utilizo este en un alambrito una pareja una puntilla grande entonces yo con esto la sostengo en el fondo para que no se me vaya a correr a la hora de agregarle el drenaje voy a colocar un poquito de gravilla mona o granito mira queda así queda el fondo de la matera ahora vamos a proceder a sacar el cautos de esta matera esta es una matera P8 P8 redonda para este pues para el trasplante de los cautos yo recomiendo que utilicen protección guantes de carnaza pues yo utilizo este guante de carnaza voy a utilizar sobre el izquierdo para para no ir a chuzarme pues tiene unas espinas muy muy grandes entonces siempre es preferible utilizar un guantecito para esto entonces se aflojo la matera un poco esta materita tiene una ventaja no sé si lo aprecian por acá tienen unos agujeritos entonces yo lo que hago es introduzco por acá y hacia arriba mira como pueden ver el cautos se mueve arriba entonces ese es un truquito que yo utilizo con estas materas no todas no traen este este orificio al lado pero esta me ha servido por eso miren como pueden ver es un sustrato en el que ellas vienen este es un sustrato apto para para suculentas y capos muy drenante con una gran cantidad de arena entonces muy bueno bueno lo voy a dejar acá y corro esto por acá voy a poner un poquito de sustrato que yo tengo acá que cubra bien que cubra bien el fondo mira y procedo a poner el cap no le voy a retirar se le cayó bastante tierra pero no le voy a retirar el poquito de tierra que le queda porque como le digo es un sustrato en el que él venía acto para para suculentas cuando viene algunas plantas que he comprado vienen en en que en cascarilla o sea vienen en mucha cascarilla que atrae la tierra entonces a mí ese sustrato no me gusta utilizarlo por lo que la cascarilla se descompone con el tiempo de con los riegos ella se va descomponiendo y lo que hace es que genera como una materia orgánica y guarda más humedad entonces no la utilizo por ese por esa razón acá voy poniendo sustrato también les pues en este canal hacerles videitos sobre sobre sustratos porque no todas las plantas se cuidan igual eso es algo que deben siempre tener en cuenta que no todas las plantas las podemos cuidar igual estos cautos yo los riego los tengo bajo invernadero y los riego en en temporada de invierno los riego cada quince días en temporada ahorita que estamos en verano está haciendo bastante solecito y calienta bastante dentro del invernadero entonces los estoy regando cada ocho días pues por qué porque al hacer bastante calor pues les da sol y les da bastante calor eso ayuda a evaporar bastante entonces y por eso los riego ahorita cada ocho ocho días vamos quedó un poquito torcido vamos a tratar de enderezarlo un poquito y yo aquí utilizo estas herramientas esto es un alambre alambre como de aluminio yo mismo las las hago para para facilitar el para facilitarme el trabajo en esta ocasión en esta ocasión le hago esta operación para para que la el sustrato entre en las raíces también loño leon los los La idea es que el sustrato no lo compacte, no le hagan esta operación, pues he visto en algunas ocasiones que le hacen así. La idea es que no lo compacte. Esto lo utilizo para simplemente aplanar, pues para poner las piedritas de decoración, obviamente para que quede bien aplanadito el sustrato. No es recomendable aplanar. Voy a utilizar, pues aquí tengo esta roquita. La planta tiene un color gris, pero cuando se le echa agua, cuando se va a regar la planta, tiene un tono como negro. Entonces la conoce uno como piedra negra. Esas las pueden conseguir en donde vendan materiales para construcción. Ahí pueden conseguir lo que es la gravilla mona, el granito o esta piedrita, la piedrita negra. Yo voy a decorar con la piedrita negra. Yo voy a decorar con la piedrita negra. En este caso, no lo voy a regar ahorita, porque como les digo, lo riego cada ocho días, yo lo riego los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues él ya lo regué, lo regué este fin de semana que pasó. Entonces, si lo vuelvo a regar ahorita, podría tener inconvenientes. Segundo, el sustrato, cuando yo hago el sustrato, hago la mezcla, yo lo humedezco para que él me guarde algo de humedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Porque cuando uno deja el sustrato que esté bastante seco, lo pones en la materia y va a regar. Eso queda por encima, digamos, con una capa de polvito que no deja que penetre bien el agua, que penetre rápido. Y queda como si fuera un sustrato que no tuviera drenaje. Entonces, yo lo dejo un poquito humedad y eso me facilita el drenaje al momento de regar. No lo voy a regar ahorita, como les digo. Lo dejo para regarlo este fin de semana. Entonces, así ha quedado. Voy a acercar un poquito la cámara para que puedan apreciarlo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta para más videos como este de lo que tiene que ver con el mundo de las plantas. Les tenemos mucha variedad de plantas, no solo suculentas, cautos, sino orquídeas también. Y algo sobre bonsai, algo muy pequeño sobre cuidados básicos de bonsai. Así que suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y chao, chao.